Suave, suave, suavecito, a ver si no hay tus oídos Suave, suave, suavecito, a ver si no hay que ir a no Suave, suave, suavecito, a ver si no estás de muero Suave, suave, suavecito, a ver si no hay nada de tu corazón Suave, suave, suavecito, para entregarte todo mi amor Suave, suave, suavecito, a ver si no hay nada de tu corazón Suave, 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 suavecito, a ver si no hay nada de tu corazón Voy a cantar suavecito, suave, suave, suavecito, para encargar tus oídos, suave, suave, suavecito, voy a decir que te quiero, suave, suave, suavecito, porque si no es tan me muero, suave, suave, suavecito, suave, suavecito, para encargar tu corazón, suave, suave, suavecito, para entregarte todo mi amor, suave, suave, suavecito, para entregarte todo mi amor. Suave, 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 suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito, para entregarte todo mi amor, suave, 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 suavecito, para llegar a tu corazón, suave, 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 suavecito, para entregarte todo mi amor. Suave, 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 su ¡Suscríbete al canal!